Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. Azra Sarakolu y Metram Azandem, estrellas ininterrumpidas del mundo de la televisión turca, no se caen de la agenda con sus recientes relaciones. Mientras las presiones de tensión entre la pareja aumentaban rápidamente, ¿se divorciarán? La pregunta encontró un amplio eco en el mundo de las revistas. Aunque los fans de la pareja no quieren creer estas acusaciones, los rumores que circulan en los lobbies, los graves acontecimientos en los matrimonios de la pareja salen a la luz. Azra Sarakolu, que guardó silencio ante estas acusaciones, hizo por fin una declaración que sus fans esperaban con impaciencia. La famosa actriz hizo unas notables declaraciones sobre las relaciones en una entrevista en un programa de una revista. Ha habido algunos cambios entre Met y yo, sí. Pero son cosas que toda pareja puede experimentar. El divorcio no existe, declaró Azra, poniendo fin a las especulaciones. Azra afirmó que se hicieron esfuerzos para continuar a pequeña escala en lo sucedido y que había periodos que se podían hacer para proteger su matrimonio. Estamos orientados hacia las soluciones en lugar de magnificar los problemas en nuestra relación. Tanto Met como yo estamos pasando por el mercado para superar este proceso, dijo. Aunque esta declaración alivió en cierta medida a los fans de la pareja, también reveló que los rumores de divorcio eran infundados. Por otro lado, Met Ramazan Demr no quedó indiferente ante estos rumores y utilizó las siguientes declaraciones sobre la relación en un post en su cuenta de las redes sociales. Las relaciones están llenas de salidas. Afra y yo tenemos un hermoso vínculo y no dejaremos que este vínculo se rompa. Dando confianza a los fans con este post, Met hizo hincapié en que los problemas de su matrimonio pueden superarse. Se afirma que Afra Saracolu y Met Ramazan Demr se quedaron en medio, la apretada agenda de trabajo de la pareja y la presión mediática. Aunque el dúo está firmando proyectos de éxito, se dice que no pueden dedicar suficiente tiempo a la vida privada y que esta situación será negativa. Afra admite que, debido a su compromiso con el régimen, tienen algunas dificultades, perdemos mucho trabajo, pero a veces nos cuesta equilibrar nuestra vida privada. Esto, naturalmente, puede causar algunos problemas. Y se expresó en el sentido de que las dificultades experimentadas estaban relacionadas con las crecientes dificultades del trabajo. Afra y Met declararon que, a pesar de las abundantes tensiones, decidieron buscar ayuda profesional para salvar su matrimonio. La pareja pretende unir la conexión entre ellos acudiendo a asesoramiento matrimonial. Este paso demuestra que están haciendo un esfuerzo por mantener su matrimonio, en contra de los rumores de divorcio. Sobre este tema, Afra ha declarado, nos hace crecer el uno al otro y merece la pena luchar por este amor. Creo que la terapia nos ha sentado muy bien, afirma, compartiendo su fe en su matrimonio. El mayor apoyo para el dúo vino de sus familias. Tanto la familia de Afra como la de Met los casaron para que no siguieran casados. En particular, la madre de Afra declaró que su hija estaba de su lado en este difícil camino y negoció moralmente con ella. Expresó que la familia de Met estaba dispuesta a ofrecer todo tipo de ayuda para proteger su matrimonio manteniendo las decisiones de su hijo. Después de que el curso entre la pareja se refleje en el mundo de las revistas, los divorcios aumentan rápidamente. Sin embargo, el origen de estos rumores resultó ser el cansancio provocado por el ritmo de trabajo de la pareja. El hecho de que Afra y Met tuvieran que permanecer separados durante un tiempo puede haber sentado las bases de estos rumores. Sin embargo, el negó firmemente las acusaciones de divorcio bilateral. Estas acusaciones tuvieron una gran repercusión entre los fans de la pareja. Mientras que muchos seguidores en las redes sociales expresaron su tristeza ante la posibilidad de que la pareja estuviera saliendo, llovieron los mensajes de apoyo para que Afra y Met superaran juntos este difícil periodo. Comentarios como, son una pareja perfecta, llegarán a demostrarlo todo, mostraban la confianza de los fans en la pareja. El matrimonio de Afra Saracolu y Metra Mazandem sigue fortaleciéndose a pesar de las dificultades. La pareja, que rechazó claramente los rumores de divorcio, está cada vez más decidida a resolver los problemas que atraviesan. Nos vemos y este es el futuro en el que el amor aumenta, afirma Afra, subrayando que la relación se fortalecerá. La pareja inicia ahora un nuevo periodo para salvar su matrimonio y mantener una relación sana. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.